Y que... ...dejera... ...se notifican... ...lo he estado estoy de día y el miembro es muy divertido. Me he estado en un sitio donde necesito un baño. Y este evento es así como el grupo del baño. Y yo no leedo las gracciones de una ficha. ...pero lejos los problemas de un baño. ¿Para que lo heidetado? Si, el final de un grupo! No lo que yo creo. No hemos hecho ni resminuyos. Pues, y bueno, espero que hayas un resultado, Bueno, pues, ¡hacemos! ¡Uuuuh! Espera un momento, perro. ¿Estás hablando conmigo? No veo a nadie más aquí, ¿no? Eres el perro del perro. Cernícalo. He hablado como un buen peto. ¿Por qué lo seguís con tanta devoción? ¿Crees que un hombre así es valiente? Fargus destruyó mi casa. Lo quemó en la tierra. Haciendo a mi gente. El pecado de Dusker. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Todos fueron matados. No recibimos ayuda, no respeto. El pecado de Dusker. Fargus murió nuestra dignidad y torció nuestra orgullo. Su Señor es diferente. Él es el único que ve a mi gente como humano. Él ha riskado su vida para salvar mi. Y es gracias a él que no me deseo de la muerte. Eso es lo que llamamos la obediencia blindada. Dime, ¿tienes darías tu vida para él? Sí. ¿Y qué tal si te consejos de suerte para él con un maléquente massacre? ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡No los niños, ni los jóvenes! ¡No lo haría! Deberías. Estás bien, me lo entendí. No debería haber llamado a ti un ladrón. Eres un cabrón. Tú y el príncipe Borja nos hicieron un equipo. Dos animales malditos. Te aseguré de no molestar a Dudo. Félix, no puedes ganar a Dudo. Tienes demasiada defensa. Estoy consciente de que tienes una historia de amistad con él, pero una otra palabra. He dicho mi paz. Vuelve a tu maestro. Duda de Dios, por favor, nos proteja. Mercedes. Oh, Dudo. ¿Tiene algo que necesitabas? Su Señor me envió para colectarte. Lo veo. Estaré con ti en un momento. Estoy casi terminada aquí. Estabas oración. Estaba. Estaba oración por la seguridad de todos. Y oración por buenos desayunos de la noche. Y que mi siguiente examen vaya bien. La bodega de Fodlan va a aceptar oraciones de cualquier tipo. Es verdad. Pensé lo mismo mismo. Eso me recuerda a hacer. ¿Vas no naciste en Dusker? Sí. Las personas de Dusker también llaman a la de Dioses? Dusker tenía una visión muy diferente de la religión. Oh? En Dusker había muchos dios. El cielo tenía un dios. La tierra tenía un dios. No. 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 ¿Estamos trabajando juntos? ¿Qué pasa, Ash? Esta pregunta me ha confundido. Una ballista dentro de un castillo está listo para quemar a enemigos fuera. ¿Qué ángulo debería ser usado para el golpe? Porque si no, es más fácil que se desvíe. Assume que la ballista es la misma que las en Garig Mach. Ignora los efectos del viento. Esto es para una estrategia defensiva, ¿no es? ¿Por qué es tan complicado? ¿No puedes apenas apuntar y disparar? Hmm... Puede ayudar a enfocarse en maximizar la acusación de target para reducir tu tasa de falta. Para empezar, vamos a arreglar el diseño. Vamos a ver, usando estas especificaciones de ballista... Si los corales de ballista sigan esta trayectoria, van a caer las líneas enemigas, ¿no? Oh, eso hace sentido, porque la línea enemiga estará aquí. ¡Eso es! Ahora intenta usar esa misma técnica y aplicarla a este otro problema. Si las paredes están tan altas y las líneas enemigas están tan distantes... Oh, creo que lo veo. Sabía que lo entiendes. Oh, no esperaba la matemática de todas las cosas para ser útil en una siege. Esto es difícil. Los números no son mi fuerza fuerte. Pero esto realmente es el tipo de cosas que tienes que saber si quieres comandar a las luchas. Es cierto, pero no todo el mundo está bien con números. Es por eso que tenemos los tacticos que hacen estas calculaciones para nosotros. O prepararlos antes de ir a la batalla. Un año atrás, los matemáticos de la batalla de la Valle de Fodlan. No tenía ni idea. Hey, tú realmente sabes lo que estás haciendo, Annette. ¿Crees que? Definitivamente. Obviamente, has hecho mucho estudiante. Realmente admiro eso. Supongo que lo he hecho. Estudiar es una necesidad si quieres la ventaja contra tus enemigos. Pero, aparte de necesidad, es agradable escucharte decirlo. Y, ¿qué tal? Una vez, ¿qué tal? De acuerdo. Tal vez... ¿Sigú? No lo has puesto. ¿Viste? No hay en los comeros. No lo has puesto... ¿Puedo hacer? No lo has puesto... Yo no tengo un montón. ¿Puedo darte más? ¡Oh! ¡Puedo darte dos a la vez! ¡Guay! Pues... ¡A saco! La rociaremos con poder mágico Y ya está Y que salgan muchas cosas Vale, vamos a buscar a Petra Y hacerle la pelota incontables veces Pues... ¿Que es la hora del desplazamiento? Pues... ¿Es la hora de desplazarlo? ¿Que defiende? ¡¿Qué ocurre, Petra?! ¡¿Qué ocurre? ¡¿K、Petra?! ¿ weten,Petra?! Ya además no te has ganado Es difícil del sur... ¡Esto es difícil dekir sin ser un hombre! ¡¿Pero que haces el hombre? ¡¿Qué ocurre, Petra?! ¡No te okay! Dejamos de que me ubicen al otro lado Adelante desplazamiento ¡Lo tengo! Tengo mi... ¡Lo tengo que buscar! ¡Tengo mi... Tengo... Tengo mi... Tengo gratitud. Es una buena forma de estrechar vínculos. Si logras que la conversación sea amén, aumentará el carisma tanto del Xavi como del personaje invitado. Cuando entablas conversación con el personaje invitado, procura elegir los temas que crees que le parecerán más interesantes. Si surge la chispa, puede que incluso saques un tema de conversación por su cuenta. Si logras que el personaje invitado se sienta a gusto, se quedará contigo todo el tiempo que quieras. No uso mucho maquillaje, pero no me gusta cuidarme el pelo. Vamos a preparar... Me parece que no me ha preparado mi café. Uy, ahora me ha entrado sed. Voy a acompañaros en el té. Vale, pues ya tengo mi delicioso café de vainilla. A quien ya he visto comentarios echándole peces. El café de vainilla es... Leche con vainilla. Y no es simplemente un poquito de vainilla. No. Huele a vainilla. Es vainilla. Y luego un poco de café. Y si os pasáis con el café, porque el sabor del café puede ser muy fuerte... Podéis echarle un poco de azúcar. Solo un poco. Para... No. 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 Su perfume es dulce y relajante. Tiene numerosos adictos. ¡Inconfundible aroma! ¡Preciado por la plebe y la nobleza! Tienes mis gracias por darme tu tiempo. Tengo gratitud. Esta tierra tuya. El primer lugar es mas con una bolsa. ...Propiado por esta biblioteca, etc. Tienes un ruido de nahi. ¿Propiado por esta biblioteca? El primer lugar de la biblioteca es de la biblioteca. ¿Por qué? ¿Dale? Pero no hay ningún consejo para la mujer. ¡Expermatorio! ¡Que sí! Si si... ¿Qué? ¿Que...? ¿Qué? ...¿Qué? ¿No hay un cambio en ti? Noto que estás mejorando... No hay un cambio en ti. He 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 he. No hay que ser. ¿Que te ha elegido siempre la tercera opción? No hay que ser. ¡Que te ha elegido siempre la tercera opción! Y también está. ¡Que me gustan! ¡Que me gustan! Me siento un poco soledad a veces. ¿Es una espada? ¿No? ¿Es una espada que se mueva? ¿Qué tal? Es un espada que se mueva. ¿Qué tal? ¿Es una espada? Estoy en acuerdo. Si. ¿Puedo estar esperando felizmente por invitarme a mí de nuevo? ¿Petra me ha dado cuenta? ¿Que... ¡Petra, te ha invitado a tomar el té! Creía que éramos íntimos. ¡Vamos a cocinar ahora! ¡Tengo 3 puntos todavía! ¡Han escrito en... ¡Letme en! ¡Eso me recuerda a que hay tres cartas en el buzón que se necesitan para ser un gran mercenario! La voluntad de luchar por los desválidos. La voluntad de luchar por los desválidos. Todo el mundo está empeñado en tratarme como una niña. ¡Haz algo, por favor! Será mejor que te resignes. Será mejor que te resignes. Será mejor que te resignes. ¿No le ha gustado la idea de resignarse? ¿Qué pasa? ¿Es una persona con la que no llevo nada? ¿Es una persona que no llevo nada bien? ¿A quién podemos motivar en el coro? ¿A quién podemos motivar en el coro? ¿A Ned? ¿Puedo decir que esta canción llegue a las oras de la deuda? ¿Cómo es que a Anette le gusta más el coro que a Mercedes? Espero que esta canción llegue a las oras de la deuda. Cantar es muy divertido. Todos deberían disfrutar de ellos mientras lo hacen. ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Estás bien? ¿De qué? ¡Aquí te has dicho que tu acción es una de las oras de la deuda! ¿Como estas de motivación? No, no, no. ¿Te he visto? ¿Hay una de las oras de la deuda? ¡Vamos! Esta compra de compra fue más largo que esperaba, ¿no? Sí, lo hiciste. Te compaste casi todo en el lugar. He he, eres muy bueno en decidir lo mejor que compras. Me he querido todo. O sea, no que sea excesivo. Creo que te compaste casi como lo que me hiciste. Oh, ¿verdad? El número de bolsas que estás compras, dice que así. ¿Qué? Eso es... Oh, bien, me lo hiciste. Solo estaba teniendo mucho divertido. Me encanta comprar con ti, Mercy. Fue divertido. Es muy bueno ir a la ciudad sin tener que ir a una vez por una vez. ¿No es verdad? Y estoy bastante confiante que el profesor se despedirá nuestro pequeño detalle. Esto me recuerda a ir a la escuela en Ferdiad. Me también. Me también. Parece que ese momento en nuestras vidas era una historia desde hace mucho tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces. Oh, pero hay al menos una cosa que no ha cambiado. Me y tú, ¿no? Sí, ¿no? Estamos los mismos viejos amigos que siempre eran. Eso es lo que estaba diciendo. No. 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 ¿A nadie le gustan los penchitos de pescado? ¿A nadie le gustan los penchitos de pescado? Me encanta esto. ¿Sabías de eso? ¡Ah! ¡Eso me gustaría mucho! Hermano. Profesor, espero que estés bien. En cuanto a mi, tuve un date con un espectáculo de la noche. Y ahora, me culo a todos estos rumores de una figura morta que se muestra. Aún tengo mucho que aprender. ¿Puedo? ¿Puedo? Quizás... ¿De acuerdo? ¿Qué? Así que... ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchas? ¿Es el cumpleaños de Cloud? No eres de mi casa. Yo solo pienso en mis estudiantes. Soy un mal profesor. Solo pienso en los míos. Bueno, tenemos una misión que pide nivel 7, lo dejaremos por aquí por ahora, esto ha sido todo por ahora, Let's Play Fire Emblem Three Houses.